bueno en este momento vamos a narrar una historia esta historia pasó hace muchos muchos años de un señor que aparecer tenía está como que en pauta que se importó que estaba importado como él como electos a la historia desde el hombre desde el caño el hombre murió en el caño entonces qué pasos de ahí desde que él muere en el caño que sucede en el caño de qué ese caño había queda más o menos por donde para que para organizar la gente donde queda para la vía las parcelas bueno entonces ese señor muere ahí muera y de una forma trágica cierto entonces de ahí para allá qué pasa en ese caño cuando cuando o sea que era el señor que había muerto se convirtió en un perro o sea el señor estaba pautado tenía pauta con el diablo entonces ese señor se convirtió en ese perro y este perro que hacía se comía a los otros perros pequeños yo tenía mi perrito aquí el perro llegaba a la hora que fuera y así se escuchó bastante bastante perro que bueno y como hacía la gente la cruzada por ahí por ese punto por ese punto bueno cuando era un niño yo pasaba por ahí pero yo pasaba con miedo yo pasaba corriente venía corriendo pero 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 una pregunta pero ya casi la gente no caminaba por ahí por el temor siento y usted como hacía para cruzar por ahí salió no cruzar pero nunca escuchó de pronto que ha habido el perro o algo que los ladrones una vez que voy a hacer un mandado para allá así si escuché un perro ahuyando por allá arriba pero yo no vi nada se cruzó el caño correndo porque antes no había caños me dice que antes era una puente tiene que bajar bajado bueno como matan a este animal usted me dice que lo habían matado varias veces y vivía lo mataron varias veces y otra vez vivía y seguía comiendo con los perros me dice que ya hasta la gente tenía miedo de hasta ver que los niños pequeños porque dependiente el perro se podía meter y comerse come su niño claro pero después llegó la época de que estaba en una platanera y el perro llegó y agarró una perra grande por la pata y se la estaba llevando pero usted nos contó que este señor que murió en este lugar este fue comido por los animales se lo comieron animales pero también nos cuenta que todo animal que comió de este señor murió me dice que un perro su casa también le pasó lo mismo como jueza de esa circunstancia del perro su casa me cuenta que el perro salía huyando cuando estaba dormido salía como asustado y salía huyando y el perro se murió porque el perro murió pero era el perro que se había comido el señor o el señor cuando ya estaba convertido en perro no 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 fueron los perros que comieron el cadáver siento cuando se comieron a los perros a los perros que murieron o sea que hicieron el registro y todos los perros que comían el cadáver murieron bueno esta es la historia de este perro embrujado que te parece la historia luisa muy aterrorizante y